Oye, gitana, ven dime la verdad, gitana Quintana, gitana, dime la verdad Quintana, gitana, mira mi corazón Siento morir, perder la razón Amigos de ayer, jugadas ilusión Se fueron ya, pues se acabó Mi gran caudal, mi pobre Se fueron ya, pues se acabó Mi gran caudal, mi pobre Y al final, solo quedé sin amistad Y al final, en un rincón Y al final, solo quedé sin amistad Y al final, solo quedé sin amistad Música Música Gitana, gitana, dime la verdad Quintana, gitana, mira mi corazón Siento morir, perder la razón Amigos de ayer, jugadas ilusión Se fueron ya, pues se acabó Mi gran caudal, mi gran caudal, mi pobre Mi gran caudal, mi pobre Se fueron ya, pues se acabó Mi gran caudal, mi pobre Y al final, solo quedé sin amistad Y al final, en un rincón Llorando estoy Gitana Gitana Siento morir,baren, mi pobre Pero no hay, pues se acabó Siento morir